Este año, Japón, corona a su nuevo emperador. Usted es nuestra última esperanza. El destino de nuestro imperio está en sus manos. Ni se imaginan la que se les viene encima. ¿Cómo voy a ser yo el emperador de Japón? Pa' que si no canta, coño, cosa más rara hemos visto. Ojalá. Fue menos, luego estuvimos en Machumoto y en no sé qué otro sitio que no me acuerdo. Amagiso. Yo me acuerdo por el guiso. Y de la más. Y de la más. Fue breve, fue muy intenso, muy intenso y muy breve. Pero bueno, lo suficiente para hacernos un poquito una idea de lo que es la cultura japonesa. Que al final, Japón, yo creo que los dos, ¿no? Le debemos un viaje a Japón, pero ya de ocio. Porque al final vas allí a trabajar y sí, te vas empapando de cosas, pero te dan ganas de decir, hostia, me encantaría darme una vuelta por ahí o visitar tal cosa. Creo que hay tanta información y todo es tan nuevo ante nuestros ojos que sí que nos quedamos con ganas de quedarnos un poquito más. Los poquitos que estuvimos, Carni y Paco lo disfrutaron. Dani y María le quedaron un poquito más lo hubiera hecho. Tenemos que volver. A ver si se estrena allí en lo Japón. Ojalá. ¿Me imaginas? ¿Me imaginas? Hombre, eso sería importante. Los Japón en Japón. Los Japón en Japón. Bueno. Bueno, aprender a aprender mucho no tuvimos que aprender, por suerte, porque entonces yo no sé si nos hubieran contratado. La verdad, pero sí que aprender lo poquito que puedas aprender, aunque sea un saludo, dar las gracias, pues es curioso y es bonito. Y lo fácil es que nuestros personajes, al final se parecen mucho a nosotros en cuanto que eran torpes, no tenían que dar ningún discurso ni ninguna perorata en japonés. Realmente a nivel idiomático creo que el que más tuvo que esforzarse fue Ryo Matsumoto, porque a pesar de que él es japonés, él lleva 30 años viviendo en Triana. Entonces él habla perfectamente el castellano, pero desde un andaluz, muy andaluz. Sí. Y el japonés lo habla, pero bueno, lo habla como una persona que lleva 30 años fuera de su... Entonces él tenía que traducir muchas cosas en la película, él era japonés, luego el castellano que hablaba era un castellano neutro, no se le podía ir. Entonces a nivel idiomático, de acento, o sea, y el que se ha llevado el curro de la vida ha sido Ryo Matsumoto. Totalmente. Que también lo digo, estamos nosotros dos, hay un reparto que no vea, pero bueno, es verdad que a María y a mí la gente nos tiene ya muy vistos, pero lo de Ryo Matsumoto en esta película, de verdad, yo es que solo merece la pena ver la película por conocer a este bailado flamenco que por primera vez hace una película y es fascinante lo que hace. Y que lo hace muy bien y que lo interpreta muy bien y que nosotros vimos la dificultad que tuvo él, que es curioso, ¿no? En mantener un acento neutro porque se le iba al andaluz, era muy bonito, era muy bonito y además es un ser, como dice Dani, o como ha dicho anteriormente, que tiene todas las culturas dentro de su cuerpo, ¿no? Todas. Y era muy bonito porque él era la película. Él era la película. Bueno, al final aporta la historia base siempre, siempre es diferente. Lo bonita de esta es que se basa en una, en una historia real, histórica, a través de la cual hay un puntito en el que ya comienza la ficción, que es lo que ha escrito el guionista. Y luego, claro, cada comedia por mucho choque cultural, ya sea China, ya sea Berlín, ya sea Tailandia, al final todas se cimientan en diferentes temas universales. Esta, por ejemplo, pues hay un tema muy candente que es el tema del feminismo y la igualdad entre hombres y mujeres, el tema de la familia e incluso se tocan temas de qué diferencia ahí entre, ya no es un choque cultural, es un choque de estatus, es una familia obrera supermodesta que de repente no solo se va a vivir a Japón, sino que son los emperadores de Japón. Bueno, pasaría igual si de repente una familia de, yo que sé, de la Alpujarra de Granada resulta que del día de mañana son los reyes de España. Sería igualmente una película de choque cultural, de estatus, de, o sea que, bueno, esos ingredientes creo que diferencian bastante con respecto a otras. Bueno, yo creo que en la película no Encarni lucha porque sea una emperatriz. Yo creo que en la película Encarni, perdón, se encuentra con unas situaciones que a ella no le entiende muy bien porque en su casa no se funciona así. Por mucho que venga de un mundo que, por desgracia, socialmente no existe la igualdad como a mí personalmente a María me gustaría o a Encarni, Encarni lucha porque la misma igualdad que ella tiene en su casa, porque el mismo equipo que hace ella con su marido, porque no lo hace Encarni, lo hace Paco y Encarni. Paco y Encarni buscan la igualdad, Paco y Encarni tienen la igualdad en su casa. Entonces ellos cuando llegan aquí de alguna manera se enfrentan a situaciones y ellos desde su mini equipo hacen porque esto sea así, no sé si me he explicado, pero que no es una cosa solamente de Encarni, que es una cosa de valores familiares, que esta familia es una familia que vive socialmente de una manera, pero que sus valores, su manera de quererse en su casa mandan ellos y ellos son feministas, como pareja. No sé si me he explicado. Perfectamente. Hola, cómo mola, hazlo otra vez. ¡Moste y lunores! ¡Ay, hijo mío, qué cateto eres! Esto es perfecto para ser un espectito. Mis recuerdos fue en Girola. ¡Stap yo! ¿Tú has estado alguna vez atrapado en una relación? Tengo una niña, tengo que andar de que dos. ¡Claro! Vagas extraordinarias, dos al año. Que venimos de Corea, no del siglo XVI. ¿Qué estás hablando con el emperador? El emperador de Japón. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!